Hoy aquí estoy para arreglar otro sacho, hoy el de plantar los pimientos, que también es del abuelo de la mujer, yo era de muchos sachos. Vamos a recrecerlo un poco porque son hierros muy dulces de herrero y se desgastan rápido, entonces vamos a hacerle una pieza aquí para alargarlo un poco y que dure unos cuantos años. Vamos a empezar, lo voy a desdoblar porque está muy cerrado y lo voy a desdoblar un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues después va a quedar así, poco más o menos. Ahora le vamos a dar aquí unos puntos, por aquí, por aquí y después ya le plegamos eso ahí. Parece que no le amplías, pero sí le amplías, pues así eran los sachos originales de largos. Ese está muy desgastado ya, y eso que ya lo han empalmado a saber cuántas veces. En este caso lo vamos a empalmar también. La última vez lo empalmaron con soldadura, pero bueno, no nos queda otra que empalmaron con soldadura. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un poco de aceite, para que no lo coma el óxido, porque estos sachos son artesanía. Bueno, ahora ya, parte artesanía, parte bricolaje. El sacho no es el que tenía cuando lo heredé, porque se apolilló, ya estaba muy mal y lo tuve que cambiar. Pero el mango era exactamente así delante. Todos los tenían así. Bueno, amigos, aquí estoy para despedirme de vosotros. Y ya veis cómo queda el sacho. El sacho este es muy antiguo. Posiblemente lo haya heredado el abuelo de mi mujer. No sé decir fijo, pero posiblemente. Mi padre tenía uno igual. Quizá un poco más largo. En que os parezca así largo, los tenían así. Todos los de las huertas del sacramento. Posiblemente, no sé decirlo, pero fijo, fijo, pero posiblemente esto venga de cuando el temple. Ya existían esas huertas y el temple de los templarios no es de otra cosa. Posiblemente este sacho sea tan antiguo como eso. El diseño. El sacho este no. No lo sé. Creo que no, porque no existiría. Pero posiblemente el diseño venga de cuando el temple. Igual que la gancha. Y así que hasta el próximo vídeo.